Saliendo desde la Combrecita, en Córdoba, poco antes del amanecer del 31 de diciembre, teníamos en mente llegar a la elevación más alta de Córdoba, el Cerro Champaquí, y pasar la noche de fin de año hacia arriba. Aunque cuatro pronósticos confirmaban lluvia y granizo entre las 13 y 17 horas, nosotros veíamos esto como una oportunidad única. Y mientras amanecía, disfrutábamos los paisajes con cada curva de la ruta, que en su mayoría era bajada por 16 kilómetros, hasta empalmar un camino de ripio hacia Villa Yacán. Bueno, salimos hoy de la Combrecita, ahora vamos al Cerro Champaquí, con una incertidumbre de aquella, porque queremos llegar a la cima, pero... Vamos a ver, supuestamente es larga, a la 1 de la tarde, tormenta eléctrica y granizo, de la 1 a la 5. Claro, vamos a ver si llegamos o no con eso, porque no podemos... Y baja la temperatura. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Sí, obvio. Hasta que no estemos arriba, lloviendo, todo mojado, y si tenemos mucho frío, tendríamos que pegar la vuelta, no habría problema, pero el tema es seguir y llegar arriba. Exacto. A la cima. Igual le vamos a dar, Tito. ¿El camino de entrada? Ah, bueno, tenemos que estar atentos. Hacia Villa Yacán. Está muy lindo el camino este, es la Villa Yacán. Oh, qué pianitos. Acabamos de llegar a Villa Yacán y estamos en medio de la nube y está llovinando. Sí, todos mojados. Estamos mojados, pero bueno, aguantamos hasta llegar y a ver qué hacer. Y nos metemos en traje de lluvia. Pero que subió o va a subir. Qué lindo, Tito. Qué lindo, 31 y vamos a ver qué pasa allá arriba. Terminamos el 20-23. Exacto. Hasta la 1-2 no va a pasar nada. no digo la subida no la sentimos venimos charlando no nos dimos cuenta que llegamos acá alguien piso caquita un choque con una moto defibrilación muscular se llama y preparados para la lluvia en la montaña partimos del punto cero por el camino de los linderos para cumplir los 42 kilómetros de ascenso todo perfecto aparte mira el clima está re lindo estamos a 1430 metros igual arriba bueno arriba va a ser otra temperatura va a estar frío guau como se escucha el sonido de la corriente pasando por los cables bueno hasta ahora en la subida acá está bastante despejado pero bueno la parte donde tenemos que subir se ve completamente tapada por las nubes allá se ve cómo se van acercando a esta parte está fresco el clima pero al estar en movimiento no se nota tanto y unos 200 metros más abajo estaba llovinando acá no hay batitos recién se acaba de sacar bastante ropa porque estaba transpirando mucho así que hasta ahora todo bien con la subida vamos a ver que nos encontramos más arriba con el pronóstico del tiempo que en media hora teóricamente decía que se largaba a llover con todo vamos a ver porque acá el clima en la montaña es impredecible así estamos por ahora son la una y todavía el tiempo es benevolente con nosotros porque todavía no se largó a llover pero falta 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 tito qué tal qué decís nada estamos empapado pero pero no no podemos parar no si nos enfriamos chau bueno así está el panorama bueno allá se ve villayacanto estamos en el medio de la nube acá aprovechando a cargar agua que encontramos este chorrito acá de agua alcalina genial bueno vamos camino a tres árboles así sabe que el camino al frente y de atrás así así que estamos viendo prácticamente a tres metros cuatro adelante nada más a los costados nada qué lugar qué lugar qué lugar qué war Y acá en la penumbra hay una figura ¿Quién anda ahí que no se ve? ¡Ah, Tito! No se ve nada Fijate el panorama acá ¿Cómo se ve esto? Estamos subiendo el Champaquí El increíble pronóstico de la montaña Vamos por acá adelante y de repente Se abre y allá se ve celeste ¡Qué lindo! ¡No, Tito! ¡Qué lindo! Con sol Con sol que no vimos desde las 6 de la mañana que salimos Así que posiblemente ojalá arriba Podemos estar o podemos ver las nubes debajo ¡Qué lindo! Se disipó un poco el camino y ya se ve algo Aunque acá al costado nada Y acá se abrió un poco el camino con el viento que disipó un poco las nubes ¡Guau! ¡Qué vista! ¡Sí! 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 Casi 2.700 metros Estamos por el filo ya acercándonos al Champaquí Nos faltan 7 kilómetros Un viento impresionante ¡Impresionante! Acá estamos en el Cerro de los Linderos Acá estamos en el Cerro de los Linderos Y allá del otro lado se ve San Luis No, es Córdoba Para el lado oeste está San Luis Y acá casi estamos llegando al Champaquí Acá estamos con Tito adentro de lo que es un silo cortado En la cima del Champaquí Literalmente Increíble Llegamos justo Tormenta Son 9 menos 20 de la noche Así que vamos a dormir acá en este lugarcito Que ya tenía muchos aislantes acá en el piso Es como un tubo redondo que tiene un techo cónico Acá tenemos la linternita que está alumbrando Y llegamos y se alargó lento de lluvia A ver, fíjate Tito, a ver, mostrame Acá tenemos la puerta por donde entramos Es un refugio que está bien arriba Casi a los 3.000 metros Están pasando las nubes acá Terrible 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 Pero llegamos justo Así que 31 de diciembre acá arriba En lo más alto de la montaña de Córdoba Durmiendo dentro de este refugio que chiquitito Pero el clima afuera está terrible Bueno, cerramos Tito Increíble Acá ya me hice mi camita con 4 o 5 aislantes de acá adentro Como fuera vamos a hacer una comidita De fin de año que trajimos con pollo Así que feliz año nuevo vamos a pasar acá Qué lindo Gracias por ver el video